hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo aquí en su canal Diego Villa el día de hoy vamos a revisar a la figura de K2SO esta figura ya la había comprado desde noviembre del año pasado la verdad y no se había prestado a revisar hasta ahora bueno no la figura sino yo no había tenido tiempo para para poder revisarla en el tiempo pero bueno vamos a revisar esta figura ya venía ya viene abierta la verdad no me ha fijado de esto que supuestamente yo la compré como nueva pero me fijé que de abajo ya la habían sacado muy súbitamente o hace muy muy sutilmente se dice y bueno aquí está K2SO parece que no tienen nada de asegurar nada más sacarlo ahí está y vamos a meter otra vez el empaque para guardarlo ya saben que yo los colecciono pues sí los colecciono pero los empaques si me gusta guardarlos porque de repente ahí pues me gustaría ponerlas otra vez dentro a lo mejor y vamos a ver la descripción de este personaje ya pueden ver ahí en comparación con la caja si es un personaje muy alto la verdad y vamos a ver dice un droide de seguridad imperial reprogramado para ser leal a la alianza K2SO puedes puede parecer una presencia alarmante dentro de una base rebelde secreta el pragmático droide es un eficiente agente de infiltración ya que pasa desapercibido en instalaciones y puestos de avanzada imperiales esta es la número 24 pueden ver allí número 24 y acá también viene el número y el nombre K2SO esta figura pues está muy padre la verdad les digo la compré en noviembre apenas lo estoy abriendo qué rollo conmigo la verdad yo mi miedo era que que no soportara el peso pero lo mismo de que está muy flaquito pero no me fíjense que aquí si estoy viendo que si soporta algo el peso obviamente también tienes que combinar bien la dinámica en que lo estés posando o poniendo tienes que buscar el balance ahora así como en star wars el balance de la fuerza y bueno vamos a ver la articulación que tiene este K2SO es en la cabeza como pueden ver tiene articulación ahí puede mover su cabeza a 360 grados tiene articulación hacia adelante hasta ahí hacia atrás hasta aquí y tiene articulación en los brazos los brazos obviamente por las sombreras que me lleva este droide pues hasta ahí llega la articulación es giratoria esta parte también pero muy poco realmente y esta parte del brazo si gira 360 grados tiene flexión en el codo tiene articulación en la mano hacia adentro y hacia fuera y gira 360 grados la mano también igual la otra el otro brazo también tiene flexión en el codo tiene flexión en la mano hacia adentro y hacia fuera igual podemos ver ciertos detalles de pintura en el torso y podemos ver que tiene dos botones uno blanco y un azul aquí vemos el desgaste eso me encanta que llegan en el desgaste del cuerpo de la armadura de K2SO así que esta figura no cabe en la cámara pero bueno ya se darán la idea tiene articulación obviamente en el torso esférica hacia adelante hacia atrás hasta ahí gira 360 grados obviamente tiene articulación en lo que es la rodilla articulación en el muslo esta figura no tiene puesto que es un droide pues no tiene como los demás articulación en el muslo pero si articulación giratoria en la rodilla pueden ver ahí como gira y tiene articulación desde luego en el pie esta hacia también movimiento lateral si yo pensé que no tiene movimiento lateral pero si tiene movimiento lateral en el pie igual el otro lado que es una figura pues muy llamativa la verdad es que se llama mucho la atención está muy largo como les digo a mí ya supe que salió la la versión de que trae K2SO los ojos este como se dice los ojos pintados vaya que le puse un puntito rojo simulando el efecto que trae ahí de los ojos del robot vaya pero la verdad es que a mí me gusta más así en color blanco ya que el otro se me hace se quedó bien raro a lo mejor si le habían puesto un punto negro no pasaba nada pero el rojo está así como que raro y bueno amigos esta fue la revisión de nuestro amigo K2SO les digo está muy alto yo creo que es fácil si llega a unas 7, 7 pulgadas y media o tal vez a 8 así que bueno les recomiendo esta figura si la encuentran en un precio accesible claro nos vemos hasta la próxima les saludo a su amigo Diego Villa adiós y síganse suscribiendo dándole like y comentando en este canal que es suyo adiós saludos a The Darth Vader Colecto Pedro Sofóbic Star Wars Figuras Gallofi 100 Web Vito Super Action Figures MarioAlva86 Mega Prime Channel Giovanni González ... ... ... ... LegendCut